Música Hey que pasa gente, como andamos, bienvenidos un día más al canal y bueno chavales, como siempre, digo, las estelares que nos faltaba aquí con nuestra mega dea Y bueno, quiero enseñaros una cosa a la tienda que creo que más de uno de vosotros ya lo sabe, pero bueno, me hace ilusión y es esto Que no tengo ni pizca de suerte en este juego, pues vuelven para, pues los que tengan gemas y ahorren gemas, pues pueden comprarlo Entonces, un día tendrán a Crow, otro día tendrán a Sandy, otro día tendrán a León, entonces así sucesivamente otra vez Y volverán a rotarlo sin parar hasta que lo tengamos todos, lo hacen así, sin más Bueno, tenemos de oferta especial 4 mega cajas por 139 gemas ¿Sabes que digo yo eso? Aduken, 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 aduken Luego tenemos el problema mítico que no tengo a Max, que es el único que me falta Eh, pues, pues, pues a ver Eh, bueno, luego tenemos las skins de siempre y bueno, eso ya lo sabéis Vale chicos, pues nada, vamos a comenzar con las estelares, bueno, algunas estelares de... Con Bea, ¿vale? Que es la que me faltaba Para subir la miniserie de las estelares con diferentes brawlers ¿Vale? Y luego ya cuando me toquen los legendarios y Max, por supuestamente, pues ya lo hacemos Tenemos en robo de regalos, atrapa gemas, balón brawl y atraco y aniquilación, ¿vale? Lo de la lucha estelar no... ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! ¡Oh, oh! ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! Como me estáis viendo estoy súper abregado porque tengo un frío, estamos pasando un invierno bastante jodido Pero bueno, hay que pasarlo, como se dice, hay que pasarlo en adelante Así que nada chicos, vamos a empezar con robo de regalos Eh... Depende, no soy muy partidario con Bea en este modo de juego Porque no... No se me da bien, la verdad No se me da bien y bueno A ver si tenemos esa suerte y tenemos algún compañero... Bueno, estos dos que me han tratado, no sé yo No sé yo, pero bueno, vamos a intentar lo mejor que podamos, ¿vale? Eh... Vale, parece ser que no se mueve el barco Vale, me gusta entonces Es que si se mueve el barco ya me pongo loco Me pongo loco porque la razón es que me descontrola Me descontrola, es que es muy heavy Entonces bueno, a ver si estos dos avanzan y yo ataco y ya está Ahí, 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 ahí Vale Entonces bueno, vale, tenemos a un león de enemigo Entonces eso nos va a dificultar un poquito, ¿vale? Bueno Uy, casi Vale, sí Uf Uf, aguanta, 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 aguanta Vale, nada, tenemos que defender No podemos atacar, no podemos atacar ¡No podemos atacar! ¡Ah! Es una putada extrema Pero bueno Vamos a ver Vale, se la quiere llevar, pero... Vale, este tampoco Vale, este tampoco Es que veas, está muy rota, ¿eh? O sea, el superataque es que está rotísimo O sea, rotísimo Así que... Voy a tirarle esto Vale, me está atacando Uf, es que... No sé cómo vamos a hacer, chicos Es que no lo sé Vale, el otro está allí parado ¿Pero qué estás haciendo? ¿Tomando un vermú o qué pasa? ¿Pero qué haces, tío? ¿Por qué está parado ahí? ¿Por qué? Cago en la leche, chaval La gente que hace eso es imbécil Es imbécil Dios De verdad No sé Y no lo ven encima Vale, menos mal Quitamos al león ahí Pero tener cuidado con genio Porque genio Es bastante bueno, ¿eh? En este modo Por lo menos Mira, al final lo mataron Y no tuvo que venir Joder, y a mí igual Partida tensísima Tensísima En este modo de juego Es que es súper, súper, súper Tenso, la verdad Pero bueno No sé cuánto tiempo faltarán Para que lo quiten Porque ya sabéis que es un modo de juego A no ser Si es muy botado Yo creo que igual lo dejan permanente Es que no tengo ni idea O sea, es un... Vale, bien Vale O sea, que tenga que yo Que hacer el trabajo de dos No, ¿eh? No, no No, no, no Vale Pues eso lo hacemos así Cuidadín, ¿eh? Vale Vale, vale Pues nada Si tenemos que estar aquí En la fase De empate Pues estamos A ver si por lo menos Podemos hacer algo Y ganar Por supuesto Vale Le metí el... ¡Ah! Qué putada Vale, 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 vale Claro, es que Yo no puedo hacer las dos cosas Si defiendo No puedo ir a por el regalo Por supuesto Pero... Pero bueno Es que están aquí ya Vale Este se ha confundido Nada Tenemos que defender Tenemos que defender No sé Dinamite Vale Dinamite Vale, 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 vale Vale, vale Buena, 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 buena Tíralo Ahí Dios mío Lo que tuve que pasar Y lo que tuve que hacer Para tener esta victoria Que me costó Un día y medio Bueno, el caso Eh... ¡Dosca! Primera partida Demasiado tensa Pero importante Nos llevamos la estelar ¿Vale? Entonces Vamos allá Con atrapajemas En atrapajemas es un poco más complejo Y... Se maneja mejor ¿Vale? Vamos a ver ¿Qué tal te comportas aquí, Bea? Muchas veces la he probado Y la verdad es que va bastante bien ¿Vale? Va bastante bien Ay, perdona Entonces, bueno Tenemos de enemigos Barley, Bea y Dinamite Bueno Y de acompañantes igual Más o menos Quitando a Kar por aquí Vale, mía Vale, mía Vale, para mí Vale, si dominamos el terreno Podemos ganar, ¿eh? Podemos ganar Tengo que campear un poco O flanquear Por lo que queréis llamar Vale Vale, con esto Me llevo la gema Esa Bea está campera Pero yo me llevo las gemas Vale Bueno, con Bea ya sabéis cómo Tengo que jugar, ¿no? Es un francotirador Bastante bueno Uy Me la comí O sea, comí 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 Hasta 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 más no poder Vale, buena Kar Te vi fino ahí Buena Buenísima Ahora está arriba No sé por qué estás ahí, tío ¿Por qué estás ahí? No sé por qué estás ahí Dios mío Dios mío Vale Tenemos la delantera Va bien Va bien la partida Me gusta Está Estamos compenetrados Entre comillas Porque cada uno hace lo que le sale a los huevos Pero Bueno Parece ser que bueno Vale Cuenta atrás Bueno Vale, bien Me parece bien Aguanta, aguanta, aguanta Dinamite por ese lado Vale Vale Muy bien Vale, otra menos Se la comió con patatas El super ataque Impresionante Se la comió con patatas Esta partida fue más factible Más rápida Más de todo O sea Muy, muy, muy bien Así sí Así sí me gusta Así sí Pero no voy a volver otra vez a jugar Porque Estamos haciendo las estelares Vale Pues Aumentamos Cajeamos la cajita pequeña Que nos va a tocar nada Y ni menos Ya está Vale Perfecto Balón brau No digo nada No digo nada Lo vais a ver No digo nada Lo vais a ver Bueno Tenemos a una MC Tick Y ocho bits Se pondrá de defensa El ocho bits Seguro Y el otro para Vale Bueno Anda Si no juega Perfecto Me ha matado Venga 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 Tú puedes Tú puedes Tíralo Ole Mamadou Mamadou Es que yo Yo flipo O sea Yo flipo Me hace una gracia Los nombres Que se pone la gente O sea Una gracia Bastante Bastante Cómica Como uno Mamadou Como otro Mamadou Como otro Mamador O como otro Lo que sea O sea Impresionante Perfecto Vale Bien Esa pompita Vale Tenemos la ventaja La pelota La tenemos Vale Yo no sé Ni dónde está la bola Vale Nada Pues victoria Venga Va Muy bien Otra vez Del Mamadou Chaval Está todo el día Mamando Que buena Y me gusta mucho El nombre Que tiene Tic Me gusta muchísimo El nombre Que no son nombres Son cifras O sea No tiene nombre Ese personaje No tiene nombre Puso Igual letras al azar Y mierda Números al azar Y ya está Y así quedó El nombre Bueno 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 Ha salido Perfecto Ha salido Perfecto Vale Ahora vamos a traco Vale Vamos a traco Yo no sé si haré aniquilación No lo sé Ya sabéis lo que opino yo Sobre las estrellas solitarias Y La aniquilación Entonces no lo sé Depende como Me vaya esta partida Pues igual Me animo Y hacemos la estelar De aniquilación A ver A ver lo que pasa Vamos allá Vamos a ver Bueno Muy bien Vale No sé Un mapa super Outs Mierda 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 Está aquí Está aquí Está aquí A tope de power Mátalo Mátalo Bueno Vale Mierda Quedó una micra Vale Está Penny por ahí Está un poco Bastante jodido Joder Vaya mapa ¿No? Todo de barcos ¿O qué? Dios Dios Es que tengo dos lanzadores Claro Claro Ese es el motivo Tengo dos lanzadores No puedo hacer nada Yo No tengo No tengo No tengo No tengo A nadie O sea que No lo sé Ahora se meterán por aquí Por el El prao Uff Es que todavía A Bea no la tengo Todavía con mucha fuerza Porque si no Aquí hay que tener Un francotirador Pero como 8 bits Gol O alguno de esos Porque mirad Lo que están haciendo Si es que hemos bajado Solo un 5% Uff Nada Un mortero Vale Tengo que ir a atacar Tengo que atacar yo Y ya Es que no hay nada que hacer No se puede No se puede No se puede Aquí hay que tener O O bien 8 bits En este caso O gol O tal Que está bien un lanzador O más que nada Para distraer Pero más Mejor O sea Mejor Un francotirador O sea Mucho mejor O sea Sin andar Con compañeros Pero un francotirador De cadencia Si yo estoy solo De un tiro Pues no No vale tampoco Bueno Tenemos Frank Y Tic otra vez Bueno Si anda aquí Nuestro amigo Frank Pues A ver si Podemos hacer algo Vale Es que vienen todos Para acá Vaya Ahora Vale Ya me cargan los dos Y bien Vale Me parece estupendo Me parece estupendo Vale Ya está Vale 56% Vale Voy yo para adelante Intentamos Vale Hacemos eso Venga va Tengo que andar Moviéndome Para un lado Para otro Para hacer Bajada Que reventada Nos hizo Claro Es que La estáis dejando La estáis dejando Os han dejado Tío Os han dejado Claro Puso la torreta Y empezó a disparar Como una cosa Bueno Bueno Pues nada Otra derrota más Vamos a probar A ver A ver Otra Hay que sacarla Estelar Sea como sea Vale Vivi Barley A ver Vamos a ver Como se dice La tercera va La vencida A ver si A ver si es verdad Esperemos Esperemos Vale Hay un Bob Un Rico Ya de momento Y Vale Este No se yo Porque me da Que va a quedarse Ahí a campear Voy a intentar Ir por un lado Ahí La gorda Vale Una gorda Bob Y Rico Vale Vale Perfecto Bueno Pues Vale Mientras que Barley Está atacando Por ahí Va bien Va bien Va bien Va bien Aunque me hayan matado Va bien Entre comillas 66% A 100% Bueno De momento La jugada está Bien Bien organizada Me gusta Vale Este ya Nos ha tocado algo Venga Ya está Fuera Vale Le he tocado un poco He tocado un poquito Vale Barley está haciendo Un gran trabajo Vale No pasa nada Debe haber otra por aquí Seguro Vale Hay que quitarles Buf Han matado Vale 38% Barley es el que está haciendo El gran trabajo Entre atacar y defender Porque yo estoy Estoy muriendo Más Que atacando O sea Es la de Dios Bueno Pues nada Oye Venga ya Fuera Gorda Vale Bibi que está ahí O sea ¿Por qué estás ahí En el puto medio? O sea Ahora te has quedado campeando ¿Por qué me quieren trolear? ¿Por qué me queréis trolear? Por favor ¿Por qué me queréis trolear En cada partida? Ahí estamos Vale Y tú eres de los míos Tú juegas a ganar Como tiene que ser Dios 5% a 29 Quedamos un poco a pre Más o menos Si atacamos ahora Ganamos De hecho Es que están ahí Vale Ataco Y ya está Venga A paseo Como se dice Pa' casa Joder Lo que nos llevó O sea Como se dice La tercera Va en la vencida Y tiene Tiene razón Ese Ese refrán Joder O sea Nos ha costado Tres partidas Tres partidas y media Vale Pues Como visto lo visto Está listo Vamos a intentar Hacer Aniquilación Con Bea Vale Vamos a intentar Hacerlo De una manera No sé Como A ver Como va a pasar Si Tenemos que Prácticamente Ir a Por el robot O sea Ya está Sin más Va a haber algún Tocahuevos Porque lo sé Pero bueno Vamos a intentarlo Voy a ir con Bea Porque obviamente Hoy el vídeo Se refleja a ella ¿Vale? No el amor de ella A ella ¿Vale? Al brawler ¿Vale? Vale Pues está En la otra esquina Bueno ¡Ay! Cabrón Se me fue El 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 super ataque Vale Uf Hay un crow por aquí Ya Tocándome La moral Vale Voy a intentar Coger El mayor daño posible Mejores momentos En aniquilación Vale Pues lo han matado Voy a ver Si hago daño Al jefe Si no Es que no podemos Hacer nada Es que con Bea Si coges más daño Dios Me ha costado un huevo Puto robot Puto robot Fuck Joder 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 Dios mío De verdad Este mod Es una puta mierda O sea Literal O sea Literal No puedo hacer nada No puedo llegar Al robot No puedo Ven aquí Compañero Vale Décimo Joder Voy De aguijón En aguijón Mira lo que pasa Ahora se lo lleva Todo el call Este Vale Este modo Es que es Para Bea Malísimo Ya lo digo yo Dios 16 ya Había recogido Esa MC O sea No se puede Entre 16 por un lado Y 14 por otro Octavo No lo voy a Intentar otra vez ¿Por qué? Porque no se puede O sea Con este modo Ya sabéis Ya sabéis Lo que implica Es O cold En ese caso O rico O 8 bits Plan pero reflejado Siempre al robot Siempre Siempre Así que nada Chavales Bueno Dejamos esta estelar Pues provisional Hay que queda ahí Bien Bien puesta Vale Lo de la lucha estelar No lo hago Porque hay que hacerlo Solo tengo a cold Con las habilidades estelares Y nada más Espero que os haya molado Este vídeo Con las estelares De Bea Vale Ya sabéis Si os ha cundido A muerte Pues un buen like Siempre se agradece Y suscribiros Para no perderos Ningún vídeo Ningún directo Como siempre digo Y compartir El vídeo Y los directos Que eso ayuda Un montonazo Al canal O a los canales Así que dicho esto Nada Nos vemos En el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!